El jugador de Tigres Jesús Molina regresará a la titularidad del equipo felino tras la lesión de Manuel Viniegra. El jugador de Tigres Jesús Molina regresará a la titularidad del equipo felino tras la titularidad y después de venir con una actividad frecuente de qué fortificar. Yo creo que es una nueva oportunidad de tratar de salir de ese bate y de afrontarlo de la misma forma. Porque hoy es una nueva oportunidad, trataremos de salir a Bates y obviamente para el beneficio del equipo.